Lo que es, me doy. La canción, tío, se la quiero aclarar a mi hombre cacarela que está por ahí abajo en el público. Y se va a hacer un hombre. No paro por la verdad, como lo que yo sé, es que a mi edad una amistad vale más que la fe. La realidad no suele ser lo que ves, y que es mejor el amor, el color del pameo, o sea que no tengo más fortuna que a mi pluma que sufre ansiedad porque hace el lato que no fuma. Me fui otra vez a ella, mirada y me se esfuma, y me parió tan grande a las estrellas y a la luna vencería. Pero es para que no se más de la luna, a mí, para que no se más de la luna, a mí, para que no se más de la luna.